¡Hola! ¿Qué tal fanáticos? Bienvenidos a su canal de brazos de cine y coleccionables. ¡Comenzamos! Bueno amigos, pues hoy primero de junio nos encontramos ya aquí en Cinépolis porque vamos a ver el estreno de esta película bien padre, que es Jurassic World Dominion. ¿Cuál será? ¿Qué película vamos a ver el día de hoy? ¿Qué película iremos a ver? No sé, ¿ya te diste cuenta? ¡Ay mira! Pues vamos a ver Jurassic World Dominion por fin, después de tanta espera. ¿Sabes qué me encanta? ¿Ya viste todo lo que hay ahorita? Sí, la verdad, sí, es que hay bastante gente y me encantan muchas personas, las vemos con sus playeras, con el logo. Entre semanas, pero es de sábado. Así es. Hay muchísima gente de todas las personas, ¿ya te diste cuenta? Sí, eso es lo que más me encanta de esta película. Hay una parejita de señores, están las parejitas de novios, hay muchos niños. Así es, niños. He visto muchas personas, muchísimas, desde que me estacioné, que traen sus playeras de Jurassic World, de temática de dinosaurios. También ya vi unos dinosaurios inflables, ¿ya los viste? Sí, sí, también por ahí andan. Por ahí andan atrás unos dinosaurios inflables. Y personajes de la película también. Exacto. Y lo que me encanta... Cada que me acerco así. Sí, ahora también vi unos niños, que por aquí el producer les va a poner unos videos, de unos niños que traían unos dinosaurios y estaban bien padres de juguetes. Creo que la señora los había conseguido en Liverpool y Ser, la verdad estaban muy, muy bonitos, me gustaron. Y pues lo que me encanta de esta película es que es para todas las edades, ¿verdad? Es para todas las edades y a mí me tocó hacer varios audios de la película y se me hace bastante interesante. Desde que me mandó el producer el primero dije, esta película va a estar buenísima y obviamente esperamos que sea un exitazo. La verdad, sí. Ahora sí que salieron coleccionables, exactamente, pues ya tenemos los coleccionables que la verdad sí están muy, muy padres. También aquí Sinépolis sacó sus coleccionables y la verdad, esto me encanta porque ahora sí ya de nuevo está como que la onda de coleccionables. Estamos regresando. Así es, después de una pandemia muy, muy larga, pues ahora sí seguimos disfrutando. Vamos a disfrutar de buenas películas y de buenos coleccionables. La verdad, sí, y se han acabado muy rápido. Sí. Porque aquí yo pasé a otro... Es más, estoy en el pendiente los chicos que son de Tampico porque yo pasé a Sinépolis, Tampico, hoy por la tarde. Bueno, a mediodía pasé y nada más tenían palomera. No tenían vasos. Así que si no alcanzaste vasos... Déjenme, hago una entrega fresca. Si no alcanzaste vasos aquí en Altama, en Sinépolis de Tampico tienes que estar muy al pendiente porque aún no les llegaban los vasos. Así que, si tienes chance, pues vas a ir una vueltecilla para ver si lo logras encontrar porque nosotros ya no alcanzamos aquí. Sí, sí. En el estreno de Jurassic World Dominion puedes encontrar varias especies de dinosaurios como esta Tiranosaurio Rex hembra y también el Velociraptor. La altura de este T-Rex hembra es de aproximadamente 4 metros de altura a comparación del Velociraptor que solo mide un metro y medio. Después de comer, como verán, ya son inofensivas. Esta rara especie de dinosaurios también les gustan los coleccionables de cine y pelean a muerte por ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustó bastante, por esa parte, los dinosaurios, ay no, qué trabajo, en serio, todas las personas que están detrás de esta película, los técnicos, los técnicos de lo que tú quieras, qué bonitos dinosaurios, o sea, los ves y es como, te imaginas haberlos conocido, digo, si alguien tuvo la oportunidad de entrar a lo mejor a algún museo o algo así, porque ha habido lugares donde hacen como que ese tipo de, vaya, de exposiciones y ves una pata de dinosaurio y dices, no manches, está gigantesca el tamaño de mi casa, yo qué sé, entonces, hay escenas donde ellos se ven así, o sea, tan pequeñitos y ves semejante ejemplar, que se me hace muy bonita, la sala tenía muchos niños también, y se escuchaban, ajá, y las voces, y sigue llegando más gente, como ven, atrás de nosotros, Sí, y sigue llegando mucha gente, sabes que me encanta que yo, chavas con playeras así súper, súper bonitas de dinosaurios, no propiamente de la película, pero sí con, con muchas así cositas de dinosaurios, está muy padre, la neta, sigue llegando gente, cuando llegamos ya estaba lleno, este, entonces, la neta, sí vale mucho la pena la película, y ya hubo quienes nos preguntaron por nuestras máscaras, y ya les dijimos en dónde las conseguimos, así que si nos siguen en nuestras redes sociales, se van a dar cuenta en dónde las compramos, o en dónde las pueden conseguir también, Porque a lo mejor pueden estar al tiempo para comprarlas, ya si vienen el fin de semana, o algo así, pues bueno, hay mucha gente que vino con máscaras también, disfrazadas, ya sé, así como de casadoras, o traían sus mochilitas, yo vi uno que venía en pijama, estaba súper padre ese, ¿Sabes quién encontré? Las pampuflas, las pampuflas, como dice mi hija, de dinosaurio, yo no encontré, y anduve en varios tiendas hoy, y no encontré, así que no me extrañaría ver aquí, más de una persona, usando pampuflas, como dice mi hija, de dinosaurio, la neta, tienen que venir, si vienes, pues si puedes traerte una cosita, está muy chido, el producer nos dijo que no les diéramos spoiler, no nos deja hacer spoiler, Y aparte que también está entrando la gente, y se me hace mala onda decir, sí, la verdad es que estamos aquí afuera, y aquí estamos atrás de la fila, entonces no, no, mejor que la disfruten. Sí, esto, viste que de un lado tiene un diseño, y del otro lado tiene otro, entonces sí hay como que muchas cositas, por ejemplo aquí para hacer la fila hay de estos, pero por un lado es en imagen, del otro lado es otra, y así, no se repiten, Hemos visto que hay otras películas donde a lo mejor no tienen tanta publicidad, fuera de, o en el, bueno, en el lobby del cine, y en esta película me di cuenta que sí tienen, Sí, el mismo Centro Comercial también le hizo como un poco de publicidad, aunque le faltó ahí tener algunos dinosaurios o algo así, Yo pensé, yo vi un anoto de dinosaurios, y yo pensé que sí, que casi llegué, no vi nada, y dije, bueno, a lo mejor tienen un horario, pero sí, tienes razón, ya me resolviste mi vida. ¿Cuántas estrellitas le das de cinco? Yo sí le voy a dar unas cinco. ¿Cinco estrellitas? Sí, porque se me hizo muy familiar todo. Sí, eso es lo más importante también. Los efectos estuvieron súper padres también. Súper padres, la neta. Amigos, compártanos sus fotos de que vinieron a ver la película, cómo se vinieron, ahí mándalas al Facebook o a Instagram, ahí vamos a estar pendientes para compartirlas también. Ah, sí, me gusta la idea. ¿Qué te parece así? Bueno, amigos, esto sería todo por el video de hoy. Déjanos aquí en los comentarios, pues si ya viste la película o cuándo la vas a ver y si conseguiste coleccionables. ¿Cuántas estrellitas le das? Así también. Nosotros no encontramos coleccionables. Sí, de hecho, yo ahorita vi a un chavo allá en Dolcería y le dije, ¿me puedes prestar tu vaso para grabar? Sí, por ahí se oye una historia, la verdad están muy padres también, me gustaron estos también. Nuestras gracias a las porque como ya saben, tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Adiós. Adiós.